Ya estamos en la recta final de las elecciones generales en la República Argentina y por supuesto es importante escuchar a los candidatos, a las candidatas en esta recta final, a ver qué propuesta tienen y sobre todo para que charlen entre ellos. Esa es la idea. Por eso hay una ley que tiene que ver con los debates. Hace unos días se realizó el debate de los vicepresidentes en TN y ahora van a empezar los debates a nivel nacional de los candidatos. Por supuesto esto es interesantísimo, pero no es fácil coordinarlo. Hay toda una logística muy importante y además hay reglas. Hay reglas de juego, porque si no sería esto un pandemonio. Estamos comunicados con Horacio Minotti, abogado, consultor en medios y comunicación. Horacio, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Gustavo, tú bien te saludas. Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, el placer es mío. Bueno. Horacio, contanos las características del debate para que sea serio, para que sea eficaz, para que pueda cumplir su objetivo. Hay reglas claras, pero no todo el mundo las conoce. Sí, en realidad, a ver, la norma lo que establece son preceptos generales respecto de que el acuerdo entre los candidatos y con los organizadores del debate, para que todos puedan ser escuchados, tengan sus tiempos, y también se produzcan momentos de debate entre ellos. Después, esa norma se regula, a su vez, por los acuerdos de los candidatos y con la organización del debate. Por eso, te encontrás con que este debate presidencial, por ejemplo, no va a ser igual al último que vimos con Macri y Alberto Fernández, etc., porque las reglas que acordaron son diferentes. La norma, en ese sentido, establece la obligatoriedad del debate y ciertos preceptos generales que, bueno, de violarse los candidatos podrían recurrir a la justicia para que se modifiquen. Digamos que si algún candidato se sintiera perjudicado en la equidad, por ejemplo, respecto de la distribución de la palabra, y que esa violación aparente de la equidad ya se haya producido en el acuerdo entre candidatos, es decir, serían un grupo de candidatos perjudicando a uno, ese uno podría recurrir a la justicia, es decir, acá no se está cumpliendo el principio general del artículo, y bueno, ya estaría ahí en la justicia definirlo. Hoy hay un acuerdo entre los candidatos sobre las reglas del debate, pareciera que... Por ejemplo, vos decís que llegaron a un acuerdo, ¿qué se acordó? Bueno, se acordó, por ejemplo, las temáticas que se van a tratar, viste que hay ahora una polémica, porque una de las temáticas que hay afuera es el tema de la salud, en el que ninguno de los candidatos planteó incorporarlo, ni la organización tampoco. Bueno, esa polémica es una polémica periodística, porque descubrieron que no está, pero la realidad es que forma parte del acuerdo entre ellos, y en este debate no es el tema de la salud, será por omisión, será porque no tienen proyectos en particular para enunciar ninguno de ellos, pero ese tema queda afuera. Y hay otras cuestiones que son más de mecánica, como por ejemplo, cuánto tiempo va a usar la palabra cada uno, cómo van a ser los intercambios entre ellos, dispusieron que pueden interrumpirse, pero no interrumpirse los gritos, sino que cada uno va a contar con un botón que puede presionar una cantidad de veces durante el debate mientras habla el otro. Entonces, los moderadores del debate van, cuando termine de hacer uso de la palabra, esa persona que la tiene, mientras alguien más presiona un botón, cuando termine el uso de la palabra, le va a pasar la palabra a quien tiene algo que decir sobre lo que está diciendo ese otro candidato. ¿Vas a hacer el show del botón? No, es el show del botón. Que me parece mejor que el show del grito, viste que en el debate vicepresidencial, que no es obligatorio, que es un debate armado por TN, al que accedieron a ir los candidatos, pero la realidad es que no está normado ni establecido ninguna ley, hubo unas partecitas de griterío que fueron un poco desprolijas para el tipo que tiene que elegir a quién va a votar, y va a considerar algo de lo que pasa en ese debate, esas partes donde se gritan uno encima del otro no tienen mucho sentido. ¿Están normados cuántos tienen que ser los debates? Dos debates. Es así, tiene que haber dos debates. Dos debates y uno más si hay batalla. Claro. ¿Y cómo se define el lugar? No, en la norma está establecido que tiene que intervenir en la organización de la Universidad de Buenos Aires. Y a partir de ahí, habitualmente, el lugar del debate es en un ámbito vinculado a la Universidad de Buenos Aires. ¿Alguno de los candidatos principales no quiere ir? Bueno, problema de él, digamos. El debate es ese igual. Bueno, ha pasado, ¿no? En algún debate que... En el debate de 2015, el candidato Scioli al debate de la General no fue. Después sí fue al balotage con Macri, pero en el debate de la General, donde había más candidatos, no fue. Es una cuestión... A ver, tenés una sanción. Las sanciones, en este caso, son siempre económicas, y son para el partido, y son a futuro. Es decir, vos no fuiste al debate, y probablemente el 50% de tus aportes, a menos que puedas justificarlo, por una cuestión médica o lo que fuese, el 50% de los aportes de tu partido para la elección que viene no los vas a tener. De los que tuvieran corazón mío. Horacio, en lo que se ha hecho hasta acá, ¿qué repercusión ha tenido, a nivel social? Por ejemplo, el otro día hablabas de los vicepresidentes. Realmente yo no creía que iba a tener tanta repercusión. Estoy hablando a nivel mediático, que no, por supuesto, habrá que ver, en definitiva, qué pasó después en el rum rum de la gente tomando un café al otro día. Pero digo, a nivel mediático, TN hizo siete, ocho puntos, más de ocho puntos en algunos momentos. Evidentemente eso marca la necesidad de escuchar a los candidatos. Yo no estoy tan seguro de eso. Me parece que el debate, esto es personalísimo, creo que el debate genera esta atracción que vos decís, porque es un show y la gente está ávida de show y es lo que vos ves en los programas que más miden son los programas que son un show. La gente está esperando y a lo mejor lo que yo te estaba comentando hoy de que en esos primeros ocho minutos del debate presidencial donde se cruzaron a los gritos fue la peor parte y que es la parte que no informa al elector, probablemente haya sido la más divertida también. La gente está esperando más un poco eso y después se agarra de los pelos. Claro, y después hay un clima de medios donde se necesita información y se necesita temáticas atractivas y bueno, quien ganó el debate es una temática atractiva, también hay un clima de redes sociales donde se debate, uno dicen que ganó uno, otro dicen que ganó otro y cada uno dice que ganó y que quiere que gane. En definitiva no le veo, no creo ni que por los debates salvo que alguien haga un papel brillante cosa que suele ser bastante difícil que ocurra porque en general en los debates sobre todo los candidatos con mayores posibilidades perdón el término futbolero te la bilardean todas antes no perder que ganar clavando líneas de cuatro bien apretaditas y que no me entren por ningún lado después veo que puedo hacer y el tema es también estar muy muy tranquilo y muy enfocado en digamos en lo que uno tiene que decir y sobre todo en no perder los estribos por eso digamos en el debate presidencial sin lugar a dudas las miradas estarán puestas en mi ley no por cómo salió el resultado de las PASO sino que justamente es un hombre que a veces suele perder los estribos y vos sabés que en ese sentido hay toda una contradicción y yo acá me salgo totalmente de los jurídicos te hablo más desde desde la temperatura política y de lo que dicen algunas encuestas y las mediciones y los focus group uno no termina de estar seguro si para el elector de mi ley que mi ley se saque y empiece a los gritos y a insultar a todo el mundo es un desmedro o es un mérito entonces estamos frente a una lógica a la que no asistimos nunca digamos en cualquier otro debate vos pensamos en Scioli y Macri de 2015 para el Balotage si uno de los candidatos se ponía a gritar y insultaba al otro estaba frito se acabó este tipo no tenía ninguna chance de nada hoy seguramente mi ley en esa postura asegure su base dura tal vez espante a algunos intestinos pero seguramente asegure su base dura entonces estamos frente a fenómenos políticos a los que no habíamos asistido antes que probablemente tengan que ver con una renovación del electorado o algo por el estilo pero la ley es clara en ese punto vamos a ojalá no pase sinceramente te lo digo ojalá que no pase si mi ley pierde los estribos empiece a insultar bueno hay sanciones no se pase cualquier cosa si vos tenés sanciones te quitan la palabra te paran los moderadores probablemente tengas una sanción posterior pero las sanciones posteriores en derecho electoral son muy posteriores es decir son después de la elección y probablemente si ganaste no te las apliquen esa es la verdad entonces no es digamos todo hoy es muy coyuntural y estamos al borde de la elección por lo cual van a hacer lo que tengan que hacer o lo que sientan que tienen que hacer para ganar o para entrar en ese balotaje y si a mi ley le cierra ponerse a gritar lo va a hacer va a ser va a ser un espectáculo diferente eso no me cabe en duda y creo que si es cierto que los otros dos candidatos especialmente lo veo en esa tesitura por por picardía en sus esquemas de maniobra habituales si a Massa le conviene arrestarle a mi ley va a tratar de sacarlo vos sabés que vos fijate que curioso todo esto digamos la forma de ser de mi ley su personalidad hace que casi dejemos de lado a Patricia que también es una mujer con un carácter fuerte digamos si la pinchás también es muy posible que reaccione porque no es una mujer tranquila en el mejor sentido la palabra si se enoja se enoja pero Patricia es capaz de fulminarte con una respuesta absolutamente contundente pero nunca te va a proferir un insulto digamos que acá está opacado tal vez en el imaginario colectivo y hasta en los medios está opacada a una mujer de carácter fuerte y determinada por un tipo que no sé quién para diagnosticarlo pero en principio no está en sus cabales entonces cualquier impronta que pueda marcar el carácter de Patricia queda oculta bajo un tipo que profiere todo tipo de improperios en voz alta la realidad es que estamos ante un fenómeno político que hasta hace unos años era un fenómeno que uno podía ver en un programa de panelismo de bajo costo y ahora es un fenómeno político Horacio como siempre un placer charlar con vos abrazo enorme enorme abrazo Gustavo gracias por llamarme igualmente Horacio Minotti consultor en medios de comunicación gracias por llamar a Gracias.